Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy, como habéis visto en el título de la miniatura, os voy a enseñar a cómo descargar Call of Duty Warzone totalmente gratis en PC, como estáis viendo por aquí, el logotipo de Google, en PlayStation 4 y bueno, como no tengo Xbox, pero bueno, el mismo método es igual con tanto PlayStation como Xbox. O sea que vamos a empezar con PC, tenéis todo abajo en la descripción, el link de descarga y toda esa movida, en PlayStation pues no es posible, ¿vale? Os metéis en la Play Store y esas cositas, pero bueno, vamos a empezar primero con PC y luego con PlayStation, ¿ok? Pues bueno, lo que debemos de hacer es, uno, poner Battle.net, como estáis viendo por aquí, Battle.net en Google y os metéis directamente, aquí os saldrá que es de Blizzard, ¿vale? Tengo que explicar que Activision trabaja con Blizzard y pues bueno, deberéis de descargar lo que viene siendo la aplicación, esto es el primer paso que deberéis de hacer, que bueno, podéis elegirlo si descargar la aplicación o no. Y como estáis viendo por aquí, aquí yo tengo la aplicación de Blizzard con aquí Call of Duty Modern Warfare totalmente gratuito y aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, se me está descargando por las actualizaciones que han metido. Lo tengo totalmente gratis, tengo que decir que yo tengo el Modern Warfare en PlayStation 4, pero en PC no lo tengo, ¿vale? Ya está descargado y tal. Pero bueno, este es el primer paso. El segundo paso es que directamente tendréis abajo un link en la descripción directo, que le voy a clicar aquí, directo a el setup.exe de Call of Duty Modern Warfare Warzone, que lo que tenéis que hacer, lo tenéis todo abajo en la descripción, vuelvo a repetirlo. Jugar gratis, le dais y se os descargará un setup. Yo no lo voy a descargar porque directamente lo tengo descargado. Se os descargará un setup y se os abrirá este icónito de por aquí. Le tenéis que aceptar, aceptar, aceptar y ya está, ya lo tendréis. Pero una vez que vosotros le deis, por ejemplo, como me estáis viendo por aquí, pues os saldrá esta aplicación, este menú, donde tenéis muchísimos juegos y le tendréis que dar, pues directamente ya se os habrá descargado el Modern Warfare. Vale chicos, una cosilla que aquí no me he explicado muy bien. Os cuento. El primer método directamente os descargará la aplicación de Blizzard y cuando una vez ya esté descargado en vuestros ordenadores, tendréis que iros a la parte de Call of Duty Modern Warfare y descargaros el Warzone, que lo más seguro os ponga jugar gratis. El segundo método es una descarga directa de Warzone, pero vamos, que vais a tener esa misma aplicación con todos esos juegos en la biblioteca, que como no lo habéis comprado, pues no podréis jugar ni podréis descargar. Pero es al fin y al cabo lo mismo, lo que pasa es que uno es un poquillo más genérico y os descarga una tienda, se puede decir así, una aplicación, y os tenéis que meter para darle a descargar y el otro directamente es una descarga directa. Segundo método, chicos, como estáis viendo por aquí, estamos en el menú de PlayStation 4. Yo tengo aquí el mod en Warfare, pero vamos a meternos en la Play Store para la gente nueva que no se haya comprado el juego. Nos tenemos que meter en la PlayStation Store y directamente tenemos por aquí Call of Duty Warzone. Lo que tenemos que hacer es darle abajo, descargar ya, y directamente le tenemos que dar aquí a descargar. Ya estaría, gente, ya estaría. O sea, nada, chicos, espero que os haya gustado este mini tutorial de cómo conseguir Warzone totalmente gratis. Lo he hecho simplemente porque veo la necesidad de hacerlo, porque hay gente que todavía no lo sabe. O sea, que tenéis todo abajo en la descripción, tanto el link de Blizzard para primero descargaros la aplicación, la app, y a partir de ahí os podéis descargar el mod en Warfare, o directamente el link directo a la descarga de Call of Duty Modern Warfare. O sea que nada, chicos, like, favoritos, suscribiros si no estáis, te va a la campanita de aquí, YouTube va como el ojete, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!